Estas circunstancias me llevan a pensar que estoy perdiendo la cabeza. Las plantas no deberían hablar, ni beber sangre, ni tampoco sé por qué razón. No quiero saberlo. ¿Nadie de vosotros me puede ayudar? Nadie. Creo que yo podría ayudarte. ¿Ah, sí? Sí, está claro. ¿Qué digo? Clarísimo que esto es un caso de... Un caso de... ¿Un caso de...? ¿Estás cuestionando mi profesionalidad? Yo no. Ah, bueno, contame, señor, ¿qué te pasa? Primero, ¿cómo sabes mi nombre? Ah, querido, desde que llegaste a la ciudad y abriste la tienda, no sé hablar de otra cosa. No, no le pasa nada. Sí, solamente he salido a tomar el aire, ni siquiera te llamó. Sí, me llamaste. Y yo estoy acá para ayudarte a hablar con una planta, ¿no ves algo normal? ¿Cómo que normal lo ves? Y te repito, tenés la tienda, estoy acá para ayudarte a propósito de escuchar su dinero así como un medio molesto. No. Bueno, no me querés contar nada. No. A ver, señor, a la vista está, que sos muy, 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 pero que muy, muy desgraciado. ¿Algo te debía pasar? Supongo que soy un desgraciado. ¿Viste? Y no tenés a nadie. Sí, no. Te equivocas. Sí que tengo. ¿A quién te le pongo? Tengo a Ote. Ella me hace seguir adelante en todo esto. Ay, en la estación de sus enamorados. Qué lindo. Y, ¿ella te quiere? No. Está con el otro. Pero ese sí que es de verdad. Y la trata fatal. Entonces, ¿crees que nadie le quiere? Supongo que nadie me quiere. No, Seymour. No, 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 no. Repete conmigo, ¿eh? Me quiero. Me lo acondicería. Me quiero. ¿Ves cómo no te crees? ¿Qué preferís? Me estoy volviendo a loco. Por cierto, me escuchas en ruedas. ¿Por qué? No, y no me estoy volviendo a loco. Sí, con una trata que hablas. ¿Por qué no llamaste a la policía? O porque no me creía. Ah, también es lógico. Pringar, ¿no? Bueno, repetido, te voy a sumar. Por cierto, ¿qué eres? ¿Qué lindo? ¿Te lo revelás? No. ¿Por qué? Porque es un regalo. ¿Oye? De Odiní. No, de mi abuela. Son patéticos. Sí. ¿No lo escuchaste? Supongo que me estoy volviendo loco. Y que nunca fallo así, perfecta. ¿Repetí? Me estoy volviendo loco. Eso es nocible. Más fuerte, señor. Me estoy volviendo loco. Más fuerte. ¡Me estoy volviendo loco! ¡Bien! ¡Regresas! Tenés que repetirlo dos veces por semana. Si tenés algún problema, no dudes y llámame. ¿Qué estabas haciendo, Seymour? ¿Pidiendo ayuda a tu psiquiatra? ¿Sabes que aquí la única que te puede ayudar soy yo? Y como muestra de mi agradecimiento, pronto verás prosperar tu negocio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!